Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hoy celebramos el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Personas diferentes pero con cualidades especiales que los caracteriza. En su corazón no hay maldad, solo una sonrisa que siempre están dispuestos a dar. Estamos haciendo concientización, vamos a estar en el Centro Comercial San Silvestre dando a entender y a conocer a las personas presentes de que hoy es 21 de marzo y es el Día Internacional del Síndrome de Down. Y vamos a estar con los chicos donde ellos van a mostrar sus camisetas en las cuales están promocionando en la tienda inclusiva que tenemos en el Centro Comercial en el segundo piso. Fundamiser es una organización que en estos días encontrará en el Centro Comercial San Silvestre con una tienda inclusiva donde encontrarán bisutería y camisetas alusivas a la inclusión. Lo cual es sumamente importante para generar conciencia sobre las habilidades diferentes que tienen estas bonitas personas. Importante para nosotros generar la campaña y hacer promoción del día que se está celebrando hoy, que es el 21 de marzo, Día de la Persona con Síndrome de Down, y entender un poco la diferencia más no que son especiales. Es un poco derribar un poco la palabra, entender que todos somos especiales y que ellos tienen unas habilidades diferentes. Es más promocionar esa palabra, quitar perdón esa palabra y promocionar un poco la igualdad y la inclusión como tal de estas personas en la sociedad. Hoy celebramos el día a todas las personas con un cromosoma extra, lo cual los hace personas extraordinarias.